Albergo del Sole 2 Un día tú, un día, abrirás esa puerta y me verás dormido, con una chispa azul en el perfil, y verás también mi corazón y mi camisa de alas blancas pidiendo auxilio en el balcón, y verás además, verás un catre de hierro junto a una silla de paja y a una mesa de madera, pero sobre todo, verás un trapo inmundo en lugar de mi alegría. Comprenderás entonces cuánto te amaba y por qué durante siglos miraba sólo esa puerta y dibujaba, dibujaba y miraba esa puerta y dibujaba nuevamente con gran cuidado. Comprenderás además por qué todas las noches sobre mi piel cansada, entre mil signos de oro y tatuajes y arrugas majestuosas, me hacía llorar sobre todo una cicatriz que decía Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro. Yo te adoro.